Esa prueba como el apuntaje individual se realizará por enfrentamientos. Los participantes se trasladarán de un lugar a otro utilizando los trapecios para luego tocar la campana. Si el participante cayera en el trayecto, perderá su turno, señor. Muy bien, tengo al señor Julián Zucchi, que creo que quiere decir algo. Yo sé que no está como capitán, pero tiene un reclamo personal, jefe. A ver, señor, estamos en pruebas individuales. Ese personal, jefe, si por la lesión de la mano, el que usted elija, el que quiera, me puede reemplazar acá, nada más. Déjeme consultar, señor, este tema un par de segundos. Muy bien, mientras tanto, chicos, vayan a sus posiciones. Dime, Lisette. Ahí, ahí, gracias, Lisette. Chicos, a sus posiciones, por favor, mientras el jefe... La mayoría de los colaboradores dijeron que sí, señor. Muy bien, entonces, ustedes... Lo va a reemplazar Craig. Muy bien, Craig, entonces reemplaza a Julián Zucchi en esta prueba. A la cuenta, chicos. Mucha suerte. Tres, dos, uno... ¡Cómbate! ¡Vamos, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¡Con la mano! ¡Uy, yo creo que ese trapezo no le va a dar impulso! Vamos a ver si el trapezo le da impulso. ¡Ah, Juan Pablo, no sé qué hace Zumba! ¡Voy para el Zumba! ¡Bien, Zumba! ¡Vamos, Juan Pablo! Muy parejo, ¿ah? ¡Vamos! ¡Casi la tiene Zumba! ¡Casi la tiene Juan Pablo! Muy difícil para ambos. Ninguno tiene el impulso suficiente como para poder llegar al extremo y tocar la campana. ¡Vamos, Zumba! ¡Eso es, compadre! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Juan Pablo! ¡Está a punto de llegar! ¡El capanazo para Juan Pablo! ¡Vamos, ahí! Muy bien, señor. ¡Vamos! Siguiente enfrentamiento. Siga acumulando puntaje. Bien, chicos. Esta vez va Macarena contra Carolina. Tres, dos, uno... ¡Cómbate! Señor Schule, un saludo muy especial de cumpleaños para Charito de Rivero. Bien creída que siempre está en sintonía de combate. ¡Qué bonito, jefe! ¡Qué bonito! ¡Se cumple! ¡Eso es, señor! ¡Ay, ya, ya! Yo le mando un besote a mi señor esposa, jefe. Muy bien, señor. Atenta siempre a todo lo que acontece en combate. ¡Fanática! ¡Fanática! ¡Número uno! ¡Chequeando! ¡Chequeando! ¡Que todas las reglas se cumplan, jefe! ¡Vamos, chicas! ¡Apúrese! ¡Va Carolina! ¡Va Macarena! ¡Va! 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 Vamos a ver si ese impulso le hace llegar. El impulso fue más que suficiente para tocar la capa en la punta para Carolina. Para Macarena, señor. Para Macarena, disculpe, jefe. Siguiente. Disculpado. Estaba viendo si estaba usted atento. ¡Fuerza! ¡Ay, ay, ay! Muy bien. Siguiente enfrentamiento. ¡Fuerza, crey! ¡Fuerza, fuerza! Juan Pablo contra Greg, que está reemplazando al señor Julián. ¡Se acorde el tiempo, señores! Así es. Son todavía las siete y veinticinco. Usted puede seguir mandando mensaje texto a cuatro, cuatro, trece. ¡Tres, dos, uno, combate! ¡Fuerza, llega! ¡Suelta ese, crey! ¡Métete en el otro con la mano! ¡Ah! Acá hay que saber cuál agarrar, jefe. ¡Ah, sí! ¡Oh! Vamos a ver si pasa a crey, pasa a crey. ¡Cree campanazo para crey, que eso quiere decir campanazo para Julián Zucchi! ¡Correcto, señor! Siguiente enfrentamiento. A ver, señores. Dígame, jefe. ¡Viva, señor! Allá, vamos entonces. Antonina contra Macarena. La cuenta de tres, dos, uno. ¡Combate! No, no, no. Así ya no me gustó. Es serie, sí. Una propuesta distinta, pues, jefe. La propuesta está ahí, no va para allá, ya. Para la izquierda, jefe. El ritmo se va a ir. Para el puente Quiñones, no estoy viendo así. ¡Ojo, se de la noche! ¡Ojo, se de la noche! ¡Ay, ay, ay! Las pijamadas en el puente Quiñones. Un paso por ahí a cada rato, jefe. Saludo para Víctor. La prima, jefe. Ya confunde. Punto para Antonina. Muy bien, Antonina. Muy bien, señorita. Oye, Macarena continúa, pero... Bueno, tenemos otro enfrentamiento. O eso serían todos los enfrentamientos. Me indica, sí. Ahora toca... Seguimos, señor. Muy bien. Ahora Zumba, creo, contra Craig. ¿No? Macarena, por favor. ¿Dónde está Zumba? Zumba, su posición, por favor. Zumba. Zumba. Vamos, Zumba. Zumba. Va Zumba. Chicos, para hoy. Ay, Dios santo. Zumba, ¿qué está ahí nomás? A la cuenta. Tres. No sé dónde está la camiseta de sentenciado de Zumba. Tres, dos, uno. ¡Cúmbate! ¡Fuerza, Craig! Va con todo Zumba. Va con todo Craig. Creo que está representando Julián Zucchi. ¡Fuerza, Craig! Vamos, chicos. Vamos, chicos. Va, Julián. La cara es increíblemente. Julián Zucchi. Tocó el estómago antes de entrar al cambio. Eso me preocupa un poco. ¡Bara la pinta! Me preocupa porque la piscina está en el 17 y creo que termina el final del programa. ¡Bara la pinta! Creo que Zumba podría llegar. Llega Julián Zucchi. Toca la campana, perdón. ¡Zumba! Puntaje para Zumba. Muy bien. Siguiente enfrentamiento. Esto es batadora. Último enfrentamiento. Porque esto es combate. Tres. Ah, no. Las dos ya apuntaron, creo. Creo que ya fue el enfrentamiento. Ya, eso sería todo, chicos. Ese fue el último enfrentamiento. No tenemos más enfrentamientos. Entonces... Ya apuntaron, señor. Así es. Muy bien, chicas. Gracias, Antonina. Fue suficiente. Gracias, Carolina. Fue suficiente. Fue suficiente. Gracias, Antonio.